Soy María Eugenia Delgado y voy a leerles uno de mis cuentos que se llama Carolo, el caimán del salado. Hace pocos días, cuando Carolo llegó al manglar, lo vieron pasar muy horondo cantando. Llegó el caimán, llegó el caimán, se vino para el salado, la 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 la, la 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 la. Silbando la misma melodía, pasó por la plaza y se dirigió hacia las afueras, ante el desconcierto y temor de los habitantes que se preguntaban por qué ese extraño había decidido ir a vivir ahí. Carolo caminó y caminó mucho, hasta encontrar un sitio adecuado para sus fines. Una vez que lo halló, sacó de su maleta una cómoda maca, la colocó entre dos pequeños arbustos para poder descansar, luego se puso su guayabera y se colocó un sombrero jipijapa. Finalmente, colgó un letrero que decía, Carolo y asociados construcciones. Aquí construiré mi casa, dijo para sí, y se echó a descansar del viaje. Con el pasar de los días, los animales fueron saliendo poco a poco de sus escondites. Al principio, con mucho cuidado, mirando siempre a un lado y a otro, no fuera a ser que Carolo o alguno de los asociados estuvieran cerca y, ¡sas!, se los tragaran de un solo bocado. Luego de investigar, pues estaban preocupados por la presencia del intruso, convocaron a una reunión urgente. Gracias a los informes de las garzas espías, los animales del manglar concluyeron lo siguiente. Uno. El caimán llamado Carolo se ha ubicado en el sector este, a las afueras del manglar, y aparentemente ha llegado para quedarse. Dos. En poco tiempo ha construido una casa grande en ese lugar, con piscina de lodo y una hermosa vista al río. Tres. Por el letrero que cuelga de la puerta de su casa, deducimos que él es constructor y que además tiene unos asociados, que le ayudan aunque no se ha visto a ninguno de ellos. Cuatro. El nuevo habitante ronca muy fuerte y cuando lo hace, se pueden observar en su boca varios dientes puntiagudos y peligrosos. Cinco. El caimán, echado en su hamaca, pasa leyendo la mayor parte del día. Una vez leído el informe, se abrió la sesión para que los animales que quisieran pudieran opinar y aportar con ideas. Yo opino que lo mejor es escondernos cada vez que lo veamos pasar, dijo aterrada la ardilla. Apoyo la moción, dijo el mapache levantando la mano. Se ve que son muy cobardes, dijo el ratón. Él podrá ser más grande y más fuerte, pero nosotros hemos permanecido aquí toda la vida y tenemos nuestros derechos. Propongo que ideemos un plan para desterrarlo, concluyó. Sí, gritaron las iguanas, la tortuga mordedora, los pelícanos y los cormoranes. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Dijeron al unísono. A nosotras nos contó una amiga que antes era su vecina que los libros que tiene ese caimán son manuales que le dan ideas de cómo eliminarnos rápidamente, dijeron las chismosas loras frentirrojas. Según tenemos entendido, él ha destrozado poblados enteros y ahora ha venido a vivir acá, concluyeron las muy cizañosas. Al final de la sesión llegaron a la conclusión de que todos debían ir a la casa de Carolo. Armados con palos y con piedras llegarían por los diferentes frentes. Por supuesto, los animales terrestres no se acercarían demasiado y los voladores lo harían posándose en las ramas más altas de los árboles para que Carolo no pudiera alcanzarlos. Desde sus respectivas posiciones podrían descargar su artillería pesada, en caso de que el caimán no quisiera acatar la resolución que habían tomado de que se fuera del pueblo. Cuando llegaron, encontraron a Carolo parado en la cocina de su casa calentándose un café y tres bolones de verde que sacó de una bolsita. Ejem, ejem, dijo uno de los cormoranes desde la copa de un árbol. ¿Quién es? dijo Carolo amablemente y salió a recibir al visitante. ¡Aca arriba soy yo! dijo el cormorán, solo que sin querer pisó una ramita que se rompió y empezó a caer irremediablemente, pues sus alas no funcionaban cuando descendía a gran velocidad. Carolo, al ver que el pequeño animalito iba a estrellarse contra el suelo, se apresuró a ayudarlo y finalmente el cormorán cayó en las patas del temido caimán. ¡Uf, de la que te salvaste, amiguito! le dijo Carolo. También a los otros animales pensaron que el caimán iba a devorar al indefenso cormorán y sin más preámbulos descargaron toda la artillería sobre él. ¡Ay, ay, ay! se quejaba Carolo mientras corría al interior de su casa llevándose al cormorán. No sabía lo que pasaba. Cuando cerró la puerta, puso cuidadosamente al animalito en el piso y cayó desplomado en la maca. ¡Por favor, no me comas! suplicó el cormorán. ¿Comerte yo? ¡Ja, ja, ja! me haces reír, dijo Carolo. No he venido a comer a nadie, mucho menos a alguien tan indefenso como tú, concluyó. Fue entonces que Carolo le contó al cormorán el verdadero motivo de su llegada al manglar. Le dijo que estaba aplicando en toda la región una nueva manera de construir casas para los habitantes, donde se aprovecharan al máximo los recursos de la zona, sin dañar el mangle y con la participación y la creatividad de cada grupo de animales que contribuirían a desarrollar el diseño de su vivienda. Las casas se construirían de acuerdo con las necesidades y el tamaño de quienes las iban a habitar y aprovechando todos los materiales de la zona. La construcción se la haría en una. En eso estaban cuando de pronto se oyó la voz del ratón que hablaba desde un megáfono que había improvisado con unas hojas secas y gruesas. Deja salir a tu reheno, la vas a pasar muy mal, dijo el ratón. Entraremos a tu casa y lo destrozaremos todo. Fue entonces que el cormorán le contó brevemente a Carolo acerca del informe, el plan de destierro, la artillería y el ataque. Juntos decidieron que lo mejor era que el cormorán saliera rápidamente y les dijera a los demás sobre las verdaderas intenciones de Carolo y así lo hizo. Al principio los animales no podían creerlo, pero el cormorán, que además no tenía un solo rasguño, era la mejor prueba de que Carolo tenía buenas intenciones. Así que se acercaron, aunque todavía con cautela. Carolo salió muy contento, llevando limonada para todos. Conversaron, se rieron e hicieron planes para la construcción de las casas. Él les mostró los libros que eran manuales, sí, pero de arquitectura y de construcción. Por cierto, preguntó el mapache, ¿quiénes son los tan nombrados asociados? Los asociados son cada uno de ustedes, mis queridos amigos, porque cada casa se construirá con su esfuerzo y apoyo, dijo Carolo. Y todos estuvieron muy de acuerdo. Desde entonces, la vida en el manglar cambió para beneficio y provecho de todos sus habitantes.